¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos estén súper súper bien. Como ya se habrán dado cuenta, me oscurecí el cabello y me cambié el look. Sentí que lo tenía que hacer porque ya las puntas estaban súper resecas. Como ustedes saben, yo tenía las californianas y con el mar, el sol y todos los paseos que hice, el cabello se me dañó muchísimo y yo me hacía así y sentía como paja. Entonces sentí que era como el momento exacto para volver a mi color natural, que no lo tenía hace años, y cortármelo un poco, bueno, en realidad fue mucho y estar así como tranquila un tiempo, aunque me hicieron unas mechitas que no me gustaron para nada y estoy pensando en quitarmelas porque realmente no me identifico ni soy mi estilo. Pero bueno, ese no es el punto del video. El día de hoy quiero tener una conversación de amiga a amiga con ustedes. En realidad no tengo un libreto escrito para lo que les quiero contar hoy, no tengo nada preparado, simplemente les quiero compartir mi historia y les quiero mostrar cómo la vida cambia. Aprovechando que estamos en esta temporada de vuelta a clases y sé que no todo es bonito, no todo es perfecto y siempre hay algunos problemas. En mi caso cuando yo estaba en el colegio sufría de bullying, sí, yo, y si ustedes han visto mi drama live, se dieron cuenta que yo no era muy amiguera en el colegio, en realidad yo no me definía en un grupo específico, ni me gustaba correrle a ninguna niña, ni era la más popular, ni era la más bonita, yo era una más del resto. Por eso me gané a algunas personas que les gustaba molestarme y obviamente uno cree que eso son cosas de niños, que son pasajeras y que no marcan a la gente, pero no es así. Recuerdo mucho a una persona en específico a la que le gustaba ser muy grosera conmigo, tenía insultos verbales, me pateaba al puesto, me botaba las maletas para el techo, mejor dicho hacía que mi colegio fuera un infierno total. Mi problema fue que yo intentaba caerle bien a esa persona y entonces agotaba sus humillaciones creyendo que eran juegos. Pero en realidad al dejarme falta de respeto la primera vez, eso permitió que lo siguiera haciendo por mucho tiempo más y que más personas lo hicieran. Eso afecta el ego, tu autoestima, la forma en la que tú te ves, te sientes, porque si tú escuchas algo negativo hacia ti constantemente, te la vas creyendo y pasa. No es que mi colegio haya sido solamente negativo, es que les estoy contando la parte negativa. Siempre he tratado de señalarme las cosas que ellos veían como defectos de mí, que yo no tenía novio, que era la más grande del salón, que me gustaba andar solitaria porque nunca le corría a nadie. Y hoy, muchos años después de aquel problema, tengo una sola cosa que decirte. ¿Qué importa? ¿Saben? Todos los puntos que ellos creían que eran mis debilidades terminaron siendo mis fortalezas. Sé que muchas veces nos da miedo denunciar todas esas ofensas y todas esas humillaciones que nos hacen, pero tenemos que hablar. El hecho no es estar dando quejas a cada rato, sino que si tú ves que la situación se sale de tus manos y que ya es algo que te está afectando a ti interiormente, tienes que hablar con las directivas, tienes que hablar con un adulto, tienes que hablar con alguna persona que pueda ayudarte, porque todos somos iguales, todos somos seres humanos que nacimos de una mujer y vamos para el mismo lado. Sin importar si eres blanco, negro, amarillo, del color que seas, sin importar si eres alto, bajito, como seas, tienes que aprender a amarte como eres. Porque ¿saben qué? Si ustedes tratan de ser una persona que no son por agradarle a alguien más, puede que le lleguen a agradar, pero lo que le va a agradar a esa persona es lo que ustedes pretenden ser, más no lo que ustedes son. Hoy te invito a amar tus defectos para que cuando la gente trate de buscarlos como puntos débiles en ti, tú digas, no, esto es lo que me enorgullece y lo que me hace ser quien soy y por eso no tengo que tener pena ni sentirme menos. Ser diferente no está mal, si fuéramos todos iguales, qué aburrido sería. ¿Saben? Todas esas ofensas que yo recibí cuando era pequeña y todas esas veces que me hicieron sentir mal, me ayudaron a crear una capa gruesa en contra de los comentarios y hoy en día lo agradezco con todo mi corazón porque yo soy de las que estalgo a la calle y camino como si andara en mi propia pasarela porque si a la larga haga las cosas como a ellos les gusta o como no les gusta y me van a criticar, pues ¿qué importa? ¿Qué importa si a ti te gusta tener el pelo de colores? ¿Qué importa si a ti te gusta tener el pelo corto? ¿Qué importa si a ti no te gusta andar a la moda? ¿O qué importa si te gusta andar a la última tendencia si no cuadres con el resto de la gente? La vida es solo una para andar con tantos prejuicios y preocuparte tanto por lo que piensa el resto. Yo creo que ese también es uno de los puntos importantes para llegar a ser la mejor versión de ti misma. Que aceptes que todos somos humanos, que todos tenemos defectos pero también tenemos muchas cosas bonitas en cada quien y esas son las cosas que tenemos que llegar a resaltar en cada uno. Creer en ti misma y saber que vales muchísimo porque tú eres suficiente. En conclusión, cuando ya crecí me di cuenta que todas esas personas que me molestaban tenían problemas en la casa, se sentían inseguros y su forma de arreglar su inseguridad era cogiéndola contra alguien más. Y eso siempre pasa chicos, hay personas que no se sienten cómodas con quien son y tienen que andar molestando a los demás para sentir un poco de atención. Así que es tu decisión si te vas a dejar afectar por esos malos comentarios o más bien miras todo lo bonito que tienes en tu vida, tu familia, tus amigos, así sea un poquito, pero que te quieran por lo que eres, no por lo que tienes ni por lo que demuestras ser. Espero que te hayas llegado un poco de este mensaje que te quería transmitir. Te invito a caminar con la cabeza en alto, a sonreír, a guardar silencio cuando las personas no merezcan tus palabras, a estar con Dios o con la fuerza que tú creas y a ser la mejor versión de ti misma. Y ahora que sepan que las quiero con todo mi corazón, que les deseo un muy buen regreso a clases y que me tienen aquí para lo que necesiten. Les mando un beso gigante. ¡Chao!